Una pregunta muy popular sobre los dinosaurios es, ¿cuál es el dinosaurio más grande? Los saurópodos son un grupo de dinosaurios herbívoros con cuellos y colas muy largas y de cuerpos macizos. A continuación, enumeramos los 7 saurópodos más grandes en términos de peso y longitud, según las estimaciones científicas actuales. Quédate hasta el final para saber si conocías al último. Argentinosaurus Este gigante del Cretácico Tardío, de Argentina, se estima que medía unos 30 metros de longitud y pesaba alrededor de 80 toneladas. El Argentinosaurus tenía un cuello y una cola extremadamente largos y su cuerpo macizo estaba sostenido por cuatro patas robustas. Los primeros restos del Argentinosaurus fueron descubiertos en la provincia de Chubut, Argentina, en la década de 1980. Además de restos del Argentinosaurus, se han encontrado fósiles de otros saurópodos en la misma área de Argentina, lo que sugiere que había una gran variedad de estos dinosaurios en la región durante el Cretácico. Se cree que el Argentinosaurus era un herbívoro y que se alimentaba de plantas de bajo nivel y de arbustos, y que necesitaba consumir grandes cantidades de alimento para mantener su cuerpo macizo. Debido a que se conocen pocos fósiles del Argentinosaurus, hay cierta incertidumbre sobre sus características exactas y su comportamiento. Sin embargo, se sabe que era uno de los saurópodos más grandes y que probablemente tuvo un papel muy importante en el ecosistema en el que vivía. Patagotitán Otro saurópodo descubierto en Argentina. El Patagotitán se estima que medía 37 metros de longitud y pesaba alrededor de 70 toneladas. El Patagotitán, también conocido como Patagotitán Mayorum, es uno de los saurópodos más grandes conocidos, y se cree que vivió hace unos 100 a 95 millones de años, durante el Cretácico Superior. Los restos del Patagotitán fueron descubiertos en la Patagonia Argentina en 2012 y se excavaron en los siguientes años. El nombre Patagotitán significa Titán de la Patagonia, en referencia a su gran tamaño y a la región donde se encontró sus restos. El Patagotitán tenía un cuello y una cola extremadamente largos y su cuerpo era macizo. Además, tenía un cráneo relativamente pequeño en comparación con su tamaño corporal. Se cree que el Patagotitán era un herbívoro que se alimentaba de plantas y que necesitaba consumir grandes cantidades de alimento para mantener su cuerpo. El Patagotitán pertenece al grupo de los titanosaurios, un tipo de saurópodos que se caracterizaban por su gran tamaño y su distribución global en el Cretácico Superior. Aunque se han encontrado muchos restos del Patagotitán, todavía hay cierta incertidumbre sobre sus características exactas y su comportamiento, ya que la mayoría de los fósiles encontrados son fragmentos y no se han encontrado esqueletos completos. Puertasaurus. Este saurópodo gigante, también de Argentina, medía alrededor de 35 metros de longitud y se estima que pesaba alrededor de 70 toneladas. El Puertasaurus es un género extinto de dinosaurios saurópodo que se cree que vivió hace aproximadamente 80 millones de años durante el Cretácico Tardío. Los restos fósiles del Puertasaurus fueron descubiertos en 2001 en la formación Cerro Fortaleza, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. El nombre Puertasaurus hace referencia a la cercana estancia, los Puerta, donde se descubrió el primer fósil de este dinosaurio. A diferencia de otros saurópodos, sus vértebras del cuello y la espalda eran más rectas, en lugar de ser cóncavas. Se cree que el Puertasaurus pertenecía al grupo de los Titanosaurios, un tipo de saurópodos que se caracterizaban por su gran tamaño y su distribución global en el Cretácico Superior. Aunque se han encontrado muchos restos del Puertasaurus, no se saben sus características exactas y su comportamiento. Diplodocos. Un saurópodo bien conocido de América del Norte. El Diplodocos estima que medía alrededor de 27 metros de longitud y pesaba alrededor de 12 toneladas. El Diplodocos es un género de dinosaurio saurópodo que vivió en lo que hoy es América del Norte, durante el periodo Jurásico, hace aproximadamente 155 a 145 millones de años. El Diplodocos era un dinosaurio grande, pero no tan grande como otros saurópodos, como el Argentinosaurus o el Patagotitán. El Diplodocos tenía un cuello extremadamente largo y una cola igualmente larga y delgada, que representaba más de la mitad de su longitud total. Su cuello tenía alrededor de 15 vértebras y se cree que lo usaba para alcanzar las hojas de los árboles y arbustos a gran altura. A diferencia de otros herbívoros, el Diplodocos tenía dientes pequeños y puntiacudos, que utilizaba para arrancar las hojas y no para masticarlas. Sus dientes se reemplazaban continuamente a medida que se desgastaban. Los primeros fósiles del Diplodocos fueron descubiertos en 1877 por el paleontólogo estadounidense Samuel Wendell Williston, en la formación Marrison, en el oeste de los Estados Unidos. El nombre Diplodocos significa doble as, que referencia a las vértebras dobles en su cola. Se cree que el Diplodocos era un animal pacífico, que vivía en manadas y se alimentaba de plantas. También se cree que caminaba lentamente en lugar de correr. El Diplodocos pertenece al grupo de los Diplodócidos, que son un grupo de saurópodos. Otros miembros de este grupo incluyen al Apatosaurus y al Supersaurus. Supersaurus, un saurópodo del Jurásico Superior, de América del Norte. El Supersaurus se estima que medía alrededor de 33 metros de longitud y pesaba 35 toneladas. El Supersaurus es un género de dinosaurio saurópodo, que vivió en lo que hoy es América del Norte. En el Jurásico, hace aproximadamente 155 a 145 millones de años. Los primeros fósiles del Supersaurus fueron descubiertos en la formación Madison, en el oeste de los Estados Unidos, en 1972, por el paleontólogo James Alvin Jensen. El nombre Supersaurus significa Super Lagarto. En referencia a su tamaño, el Supersaurus tenía un cuello extremadamente largo y delicado, con alrededor de 12 vértebras cervicales. También tenía patas largas y fuertes, con garras afiladas que usaban para desgarrar plantas. El Supersaurus pertenece al grupo de los Diplodócidos. Futaloncosaurus Descubierto en Argentina, el Futaloncosaurus se estima que medía alrededor de 32 metros de longitud y pesaba 38 toneladas. El Futaloncosaurus es un género de dinosaurio saurópodo, que vivió durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 87 y 85 millones de años. Los primeros fósiles del Futaloncosaurus fueron descubiertos en la formación Candeleros, en la provincia Necuel, Argentina, en 2000, por un equipo de paleontólogos argentinos. El nombre Futaloncosaurus significa Dagarto Gigante de Futalonco, en honor a la región donde se descubrió los fósiles, y la palabra Mapuche Futa, que significa enorme. El Futaloncosaurus tenía un cuello y una cola extremadamente largos, con alrededor de 14 vértebras cervicales y más de 50 vértebras caudales, respectivamente. También tenía patas largas y fuertes, con garras afiladas. El Futaloncosaurus pertenece al grupo de los Titanosaurios, que son un subgrupo de los saurópodos, junto al Argentinosaurus y al Patagotitán. Alamosaurus Otor saurópodo de América del Norte El Alamosaurus se estima que medía alrededor de 21 metros de longitud y pesaba 30 toneladas. El Alamosaurus es un género de dinosaurio saurópodo, que vivió durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 70 a 66 millones de años. En lo que hoy es América del Norte, los primeros fósiles del Alamosaurus fueron descubiertos en la formación Ojo Alamo, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, en 1921, por un equipo liderado por Charles Whitney Hillmore. El nombre Alamosaurus significa lagarto de Alamo, en referencia a la localidad donde se encontró el fósil. El Alamosaurus pertenece al grupo de los Titanosaurios, que son un subgrupo de los saurópodos, junto al Futaloncosaurus. El Bruadcayosaurus es un género de dinosaurio saurópodo, que vivió durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 70 a 80 millones de años, en lo que hoy es la India. El Bruadcayosaurus es considerado uno de los dinosaurios más grandes de todos los tiempos, con una longitud estimada de 35 a 40 metros y un peso de hasta 175 toneladas. Algunos científicos creen que incluso podría haber alcanzado las 200 toneladas. El primer y único fósil conocido del Bruadcayosaurus fue descubierto en la formación Kayamedu, en el estado de Tamil Nadu, India, en 2003, por un equipo liderado por el geólogo Kuntapali Beraprasad. El nombre Bruadcayosaurus significa lagarto de cuerpo gigantesco, en referencia a su tamaño. Aunque se sabe muy poco sobre el Bruadcayosaurus, debido a la falta de fósiles, se cree que pertenecía al grupo de los titanosaurios. A pesar de su gran tamaño, el Bruadcayosaurus es relativamente desconocido para el público en general, debido a la falta de información sobre él. Ha sido objeto de interés para la comunidad científica, debido a su enorme tamaño y rareza. Los saurópodos eran animales majestuosos, cada uno de ellos único a fin de cuentas. Así que dinos cuál de esos gigantescos animales es tu preferido, y justifica el porqué. Además, comparte este contenido para que todo este conocimiento llegue mucho más lejos. Hace muy poco superamos la cifra de mil suscriptores, al menos al momento de la subida de este video. Y podemos llegar mucho más lejos con tu ayuda, y así llegar a ser una comunidad sana que aprenderá cada día más. Hasta luego. Chau.